Hola, soy Kisna Neumann y este es un nuevo comparto informativo del taller de video. Del 8 al 12 de septiembre se realizarán las misiones del 2010 en la localidad de Chimarrongo. Conversamos con algunos de nuestros compañeros que nos contarán las principales actividades. Ya bueno, estas misiones, venimos de un grupo de aproximadamente 60 personas, del miércoles 8 al domingo 12, con Matías Garrido, que es el jefe de misiones, a Miquela Mansuri y Raúl Herrera. Seguimos organizando esto. Queremos que sea como un momento en que les podamos entregar ayuda emocional y ayuda espiritual a la gente y también poder entregarle ayuda material para que tengan mejor ordenada su parroquia. Vamos a pintar toda la casa y vamos a hacer un mural también. Y esto consiste en que la mañana salir a mencionar casa a casa y en la tarde poder pintar la casa. Y vamos. Obviamente, coméntanos cuáles son las principales actividades que van a realizar de miércoles a domingo. Por ejemplo, en la mañana, a qué grupos van a trabajar, van a trabajar conmigo. A ver, principalmente, nosotros nos vamos a vivir en comunidades, que son de 6 personas cada una, con 2 jefes, con cabecillas. Y, bueno, son 8 comunidades. La idea es pintar esta casa completa, de color amarillo, más o menos como la iglesia. En las mañanas, cuatro comunidades se quedan pintando y cuatro comunidades se van a misionar casa por casa. Después, en las tardes, se hacen actividades con los niños, se les invita a los niños y se hacen talleres, todo eso, y está preparado ya todo eso. Y también, en las noches, hacer una oración, todas las mañanas misa. Y, además, hacer cosas para conocerse entre los misioneros y cosas, reuniones de comunidades también. Y para este año, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Mejorarlo del año pasado? ¿Qué novedad hay para el año 2010? Este año tenemos más trabajo material, aparte que también ampliamos el radio de dónde vamos a misionar. Queremos llegar a más gente y entregarle más apoyo espiritual, que es lo principal de las misiones. Oye, Matías, ¿y con esto terminamos? ¿Solamente se van a juntar acá en la iglesia, en la parroquia? ¿Van a salir a las casas, van a compartir o la gente viene acá? Claro, o sea, por eso les explicaba que los talleres, o sea, se invita a la gente a los talleres de los niños en las tardes. Y también se puede incluir la gente a las misas en la mañana, o también el último día, el domingo, cuando nos vayamos. Esperamos que algunas personas de acá, de la zona, vengan a un asado que vamos a hacer, entre todos los misioneros y la gente ahí. Oye, ¿y cómo se difunde todo esto aquí en la comunidad? ¿Cómo? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo se promociona? Ah, ya, con la fría puerta a puerta, con las casas, bueno, diciéndole a la gente que vengan a hacer, que vengan a conversar con la gente acá también y todo eso. Actualmente, el tema de la efectividad de la juventud es muy relevante, por eso nos visitó el padre José Miguel Correa para darnos su impresión. Veamos el siguiente compacto. El amor es una elección, la elección de pareja es fundamental. Elige al mejor de ti para darle lo mejor de ti. Un segundo momento que les quiero compartir como sugerencia para los que están pololeando, para los que están pololeando, para los que van a pololear, es muy bueno pololear. La única pregunta es ¿cuándo? ¿Con quién? Y sobre todo, ¿cómo pololear? Si ya hice el proceso de que me gusta, lo descubrí, me atrae, entramos en una relación de pareja, estamos, están pololeando. La pregunta que sigue es ¿cómo pololeo? ¿Qué estilo de vida llevar en el pololeo? Soy Gini Neumann y ha sido otro compacto informativo de Taller de Vídeo. ¡Gracial!